Chido Jajaja Deje ahi la La P-2020 con el Marebe La P-2020 con el Marebe La P-2020 con el Marebe ¿Por qué está todo tan callado? Quedan cuatro squads Tres squads Por qué Uh-huh Vamos a ir a esta parte A esta parte está en el camino A ti A esta parte está en alto A esta parte está en alto A esta parte está en alto Ay sí, robot mamá huevo Puedo llegar más rápido Vamos Sí, ya lo vi I see an enemy over there Trust in the old father No los miro I see one of them Contact with target Forget that Agarrelo, agarrelo, agarrelo Here I go There's a portrait I've got eyes on one of them here 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 No, no, no I'm down I need to get back here I'll be right back here Reloading We killed the last member Good work team Once called Remains Gracias por King Vájese, vájese No, me van a dejar solo Vájese, vájese Vájese, vájese 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 I'm fucked No Si No, atrás de la pared no, pero si Mis pasos Tengo que bajar uno por uno Verga Ni me acuerdo Por aquí no se puede subir Que mochilas Vamos a ver si ya se abrió esa mierda Ve copiando 25% Wow No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subir para arriba ¡Diablo! ¡Ese perro casi me quitó toda la vida! ¿No tienes un werever? Yo ando buscando vida Vámonos, vente para acá, vente para acá Aquí voy a agarrar unas dos vainas Voy a agarrar un momento para heal Un minuto, el rey está cerca El rey está cerca Vente para aquí Si, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bro! Mira que hay un casco morado Hay más balas de estas Arriba Espérame que te he tocado 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 Botiquín, Andrus Pobrecito del tipo Agarra aquí Aaaaaa Vinci Uriel que pedo contigo Yo pensé que te había matado el coronavirus Que ni dios lo quiera verdad Ahorita me está hablando ahí por el Whatever, el stream No queda nada más que jugar Esta mierda ahorita que están los servidores Down Del otro juego perro también Hay que ser un pro como yo Pues para acá no se mira acá hay nadie Dice que saludos pa' Andrus Noobie Que pedo estás trabajando o que show Que pedo estás trabajando o que show Que despecha, ¿Vaya? ¡Vaya! 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 ¡Vaya aquí! Se hará subir a las montañas contigo Andrus Yo no lo dije Al hueso, sí, allá arriba Sí, güey Y entonces, ¿por qué no estás jugando o qué juegas o qué show? Nosotros jugamos de todo, tú nomás dime de qué quieres jugar Round 3, beginning ring countdown No imbugas T for Cs Oye, dice que no invito Que me freseo ¿Vas a creer eso? Siempre Men, no vino nadie en Parasculptown ¿Vas a creer eso? Yo escucho disparos Pero lejísimos Tienen un vaina Se está pegando con una... Vamos a ir al 301 Vamos a ir a 301 Vamos a ir a 301 Use la meta como guía El arma está moviendo Ahora, vamos a ir a laürado Vamos a ir a 301 Vamos a ir a 301 Vamos a ir para allá Tendremos que cruzar para allá Me voy al hueso Mira, ahí están la gente, mira Voy a darle Voy a darle la vuelta aquí Mira, por aquí subieron Están peleando ellos ahorita En cuanto tumen uno a dos, vamos Vamos a esperar aquí Están arriba del hueso, vente para acá No te vayan a ver No No, toca agarrarlos ahorita Quiere que tumbes esta de aquí arriba mirándonos Toma Morido No hay que confiarnos tanto del guancha Allí está uno mirándonos Dispárale a este que está aquí Ahí mira, está hincado Ya se lo rompí Chequea Allá va, mira, allá va Es un Pathfinder ese No sé, unos vienen corriendo abajo de mí Mira, ahí están abajo, ya los viste Allá van, mira los otros, allá van Los otros, vamos allá, mira Vamos al No Tumbeo uno Ya llegó el otro equipo No te va a dar chance de revivirme Agarra mi escudo, agarra Ahí murió uno No, 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 no Andrus Yo qué culpa que te hayas bajado Pues si no sabes dónde está el gancho, ¿para qué lo usas? Nada Pero si yo escuché que estabas peleando, por eso me majé Ah, no Mira, vamos a invitar al Chiri de mochila O no sé Mira, 37 Vente, pinche Uriel, vente, vamos a jugar La mochila Como dice Warlock for the win En su cuenta Voy a poner Voy a volver a poner todo lo que tenía yo en el stream Pero ahorita ya es demasiado tarde Ahorita ya vamos a regresar a trabajar Vamos a quitarte ese desgraciado Oh no, pero ya está Chiri I'm ready Let's get the job done Hello, my coach Hello ¿Aló? La batalla comienza Con la gloria de Dios ¿Me escuchan? Hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me olvidó que tenías el micrófono del doctor No, y lo acabo de cambiar Lo acabo de cambiar Porque Se me jodió No, se cambió por otro Igual, Dyson, pero se me jodió El micrófono que usábamos normalmente ¿Qué más? No Tenía que tener una Mierda de esas armas No le puedo dar otro Tiro Yo encontré una buena Pero no le pude dar el segundo tiro Vamos Hay dos equipos, Marisco Aparte de nosotros Hay dos equipos No, mano Yo voy a hacer una vaina Este... Vámonos Yo voy a agarrar la envergada Y nos vamos a la guerra Está abajo de ti, Andrus Andrus Vete de ahí Pendiente Vete, vete, vete ¿Qué más quieres? Mira, ahí tenías una... Una... Mira qué mochila Mira, la maleta Vámonos ¿Qué están haciendo todo el día? Ah, maleta Mucho mejor, maleta Jajaja Curo hasta la izquierda Que ahí tienes... Ay, qué mochila Jorajo muere, Andrus No le pegas a nadie y desde lejos le quieres pegar Agarra ese escudo ahí, mochila Te digo que es mochila, morido Y lo estás reviviendo enfrente de una granada En vez de disparar le va a ir desde una granada Cállese perra Agarra esa verga y te largas No lo hagas Ve allá en la esquina allá donde arriba ¿Por qué no escucha? Porque es una maleta Desgraciada esa ¿Qué dice maleta? Calabate el gancho allá arriba y anda vete Diablos ¿Por qué eres tan mochila? Allá no, a la derecha Ah, un kill Demasiado Yo me mató una perra con él realmente, no, a la izquierda Para que nos mueran Ajá Diga, pero el Andrew es un pro, ¿no se puede defender? La maleta La maleta Lo que dirá es que ahí no haya llegado a nadie Uh-huh Andrew, ¿y qué roco tienes pendiente ahí en este? Seguro ¿Me mató? ¡Ahhh! ¡Me mucieron! ¡Gracias! Arriba hay uno Mira esos tiros tan feos del Andrew Mira la otra maleta Oh, lo mató De abajo Ok, vamos a hacer esto de nuevo Porque no se valió Ah, Andrew, antes de tú poner la verga Antes de tú poner la vaina esa Verifica que no haya gente ahí Nosotros entramos ahí en lo más confiado Y ve, coge, dale Sí, yo lo único que escuchaba Era la malita nave esa Me toro todo lo que escuchaba yo No, ¿qué querías? Si yo cayendo, escuché los tiros Y me agarré una vez la cuerda Mira, mira, lo cambió Lo cambiaste Cámbiale esa mierda competitiva Ya creíte Mira, yo me voy a poner A cobrar por hacer los diarios Y la verga esta aquí Será porque, ¿qué más? 40 dólares Yo las revisé Pero, marico Yo las hago Pero, verga Cuesta En cambio Hacer los diarios No, cobro 20 Por esa verga 20, diablos Marico Yo te doy 5 y es mucho Te voy a decir algo Hay gente que no tiene tiempo Para esa verga, marico Por jugar Por hacer los diarios Yo no Yo ya tengo los 4 completados Llevo como 2 horas Sí, presidente que no tiene Perfecto Esa perra no respeta Hay un buen sitio De calle también No hay que hacer Está bien El gatillo Pero, ah Ah, claro Sí Tiene lógica Y se jode Y se jode Y otra cosa Dura más el botón El de arriba Tiene más resistencia Que el gatillo Sí Como se hace Cosa por allá Andrew Se calma un poco Lo verdad calmao en el sentido de que marico no hay tanto bonita casos y la verga y la mariquera el pico verga es que lo que jodió fue es que hay mucho tiempo asintomático no marisco, es que si un experto están diciendo que en teoría la cuarentena debería ser hasta el 2022 porque si no quieren que esto se vuelva algo estacional exactamente exactamente tienes razón mira mira que paso marisco para donde vamos hay dos equipos hay marisco nooo yo era la maleta AAAAAAAinea ¡Defiéndeme perra! ¡Deja de estar hablando! ¡Toma! Yo digo que eres una perra ¡No sé! Si yo estoy viendo en tu cámara Esto no es Destiny No, 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 esto no es Destiny Ahí veo una a tu derecha ¡Montate aquí en la nave, vale! ¡Mira que hacker! Puro, puro a la cabeza ¿Está asustado? ¿No le escucha a otro? No, yo no he conseguido ¡Qué carai de destruida! ¡Mira! ¡Pendiente marisco! Si te vas ahí avisa Hombre de nuevo Pero cómo me van a dar El líder a mí Si yo no soy party ni líder ¡Óquilo sólo del sistema marisco! Eso es elevatorero Eso es el sistema hombre Eso es elevatorero Nunca no puedo con ustedes Voy a ser la rata Voy a ser la rata Voy a ser la rata ¡Vamos! Sí... este es el... lo pusieron hace como tres semanas o algo así El viejo, Marisco, este es el viejo, creo Ah, pero es que no lo pusiste este... ¿no se llama? Racket El viejo, el viejo, el viejo, el viejo Introduciendo a tu campeón Run fast, hit fast, win fast Invita el campeón, ¿no? No sé dónde sea Venga, venga aquí Aguanta tu respiración, ella tiene que ir Sin miedo Es que eso se cambia solo, Marisco, yo no sé por qué Cada vez tienes que seleccionarlo Por eso que te estaba diciendo Por eso que tú estás diciendo En Racket siempre es el mismo, Marisco Si tú conoces Racket es el viejo Por eso es que te pregunto Me extraño, me extraño la verga Ajá, ¿cuántos balas vamos a aguantar, maldito Pathfinder de mierda? Atención Un rojo Men, yo le di Con la R-45 toditita Las balas se las pegue Pero no, no lo tumbé Men, hay que agarrar lo que este... Escudo 60% 60% Mira, ven Está acá atrás Racket Ahora sí ¿En qué nivel de Racket estás tú? No, una huevona Acabo de bajar en gol 2 ¿Tú no es Marisco? Papá Cuando tú entras yo estaba en gol 2 No estás Marisco No, yo estaba en gol 1 Marisco, ¿tú es loco? No papá huevo Estabas ahí Ajá Sí Nosotros estábamos en el Gui Nosotros estábamos en el Gui Nosotros teníamos rotos en lugares Pero bueno, yo tenía rotos en el Gui Dale Revi Usted es Chiril 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 Yo le di Revi Y ya A ver que es loco No, Marisco, en la casa No, Marisco, en la casa Resuelvo así una que otra vez Pero Marisco, no tengo gasolina Ando a pato La gasolina bajó mucho aquí Ajá, menos 40 centavos, no dólares Que se va a llegar a 21 en junio Porque ese es un polvo Porque se venció las vergas esas de mayo Como que fuera de... Perfecto Sí, es menos dólares Lo que pasa es que eso queda menos dólares Porque los productores pagan para que se lleven el petróleo ¿Me entienden? Porque les sale más barato Pagar para que se lo lleven Que déjalo ahí Porque ya tienen Marisco, no les da pa' No aguantan Con esa vergaidad Que dice ya mucha producción Hay más de lo que... Eso es correcto Pero ese es a futuro Ese es a futuro Claro Marisco Dos millones De bola porque eso va a subir igualito Indistintamente eso va a subir ahorita En un mayo va a estar 20 dólares Entiendo ahora Eso es porque ahorita que se venció Marisco Lo mal hecho que se venció La verdad es que los mercados van a hacer Vamos a ir aquí ¿Sabes quién se va a chupar una... ¿Sabes quién se va a chupar una... ¿Sabes quién se va a chupar una... ¿Sabes quién se va a chupar una mandarina pero bello así bello? México Marisco México Porque su terquera del maricuo ese De no bajar a producción Por llevarle la contraria a Trump Y a los países árabes Bueno, se van a mandar un doble títico Y aparte... Y aparte El que invirtió unas reales En una refinería Quitándole los fondos Un fondo que ellos tienen allá Que es para... Pensiones para los viejos Para médicos Un poco de verga Un fondo grande que ellos tienen allá Marisco Porque las piezas son reales Y que es para... Para reformar una refinería Marisco Y bueno Pongo un coño Porque con ese petróleo... Acero Claro Marisco Los que dependen del petróleo Son los... Directamente Son los intrincipales Un dólar y... Un dólar y pico El galón? Si No huevo, no Osea que el dólar... El litro está como en... Un dólar... Menos de un dólar 40 centavos Sabe estar siempre a tres y pico Sabe estar siempre a tres y pico Más de un dólar Marisco Más de un dólar... Están quedando más de un dólar Y... Por eso es que los queman Mira, aquí hay gente Escucho... Este Evo es una verga de doble filo Es buena Pero verga Si te medio agarran primero... Si, no, yo se Dispara el ejito Cayetano Si marisco, te tengo un tiro ya... Unos tiros ¿No hay otro Evo por ahí? A ver en el chaleco... Azul No Marisco, si hay un Evo... Prefiero agarrar el Evo... Porque el Evo con un tiro bien dado... Ya lo subes azul Bueno... Me lo llevo yo No, no lo subes... No, no subes... No, no subes... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Señor de aquí? ¿Señor de aquí? Lv. 2 Ten segundos El reino se cerca de cerca Seguro de aquí El marco No mora Oh, no, 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 no. no, 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 no No es que tuvimos gente cada día Ahí atrás estaba uno morado I need an extended light mag Ah No, es lo que lo hago Oye, si yo no tengo ni heavy No, oye, atrás hay uno morado, creo Pues yo agarre uno que había marcado Yo agarre uno porque estaba marcado Y aquí está otro blanco No, es que había otro, otro, había otro, otro Yo cuando después que camine había otro ahí Pensé que no se lo quería ese Estoy usando Gemblog y R301 Gemblog de lejos Y R301 de media distancia Aunque el Gemblog también lo estoy usando de cerca Y una punta Parece que algunas personas han estado aquí Alguien ha estado aquí Alguien ha estado aquí Alguien ha estado aquí Vamos a ir aquí Peacekeeper aquí Estamos en el mero medio Bueno casi Gracias Marisco, aquí no ha llegado nadie Bueno, ya se Vale, ya ha limpiado Ahí está, ve 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 Ahí hay unos equipos Yo estoy marcando, marisco En el mapa te lo pone bien rojo ¿Te ves loco? Jajaja 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 Aquí debe llegar el equipo porque sí Por aquí debe llegar el equipo porque sí Por aquí debe llegar el equipo porque sí Viste aquí llegaron aquí llaves Viste Viven para acá Viven para acá porque yo me di más camino Ahí estoy de una tita para allá Sí Aquí hay que ver Se regresaron los maletos Ahí es eso Vivo Me necesito de primero para subir Allá están pero Están muy lejos Le puedo dar de aquí pero Sí pero ustedes lo ven como si se vive un chaleco blanco Pero si ese siempre lo vemos con una linea aunque lo tengas tu Un hacker Uhhh 98 en la cabeza Tengo que subir mi hijo Aparece Un solo tiro blanco Eso va a llamar más equipos, pendiente Allá mira mira ¿Están llegando? Ah se está yendo Deja a lo que se acerque, deja a lo que se acerque Se debajo 72 Que malo soy Cuidado que ya lo... Me puse un chaleco en azul Esta mierda si hace el reload ¿Ustedes lo ven azul ahora a mi o lo siguen viendo blanco? Azul Yo le de 21 al cuerpo pero rojo Yo le de 21 al cuerpo pero rojo Verga rojo, tenia escudo rojo verga ¡Sumo es! Dice Tuas... Muy bien Chupa ¡Gracias! 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 No tengo balas Tenemos que puchar Aunque ni tenemos que hacerlo Pero... ¿Será que nos quedamos ahí arriba? No, eso es un... Teleporte No, es una persona, una persona Marisco, agarró tiro, agarró tiro Se fue, Marisco ¡Gracias! ¡Gracias! ...esos tiros no me cuentan para el pico Los atos no cuentan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! maldita ese es otro equipo ese es otro equipo estoy muerto no, estoy muerto, me meto un bomb disparen para que me salva molesta maldita si dentro me salvo maldita me salve maldita 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 estoy aquí, estoy aquí abajo abajo, dentro y te va y te va, y te va, vete, culete yo no me quedo así cambié la tripoteca porque ya no tengo balas a mi me quedan, a mi me quedan y tenemos que irnos allá va el gordo, mira, allá va el gordo maldita yo tengo un hibu rojo allá abajo allá va otro equipo marisco no, voy a morirme no sabía que estaba anotando Maldita tormenta Estaba quitando demasiado Maldita sea Atrás de la piedra Ah, pero tú tienes Gancha para arriba Chiri, curate No tengo Hay tres cajas ahí Por no haberlo matado Mejor yo por no haberlo matado Arisco, vete corriendo, andrew, corriendo, la tormenta, la tormenta Muerto, con una madre, el último es fuerte We have our apex channel We have our apex channel Verga, esa maldita tormenta Si no hubiese ido por esa tormenta hubiese estado vivo ahí Y hubiésemos ganado, viste, porque contigo otro más ahí Viste, que si estaba en rank 1, una media ganada y ya estoy en 1 Media ganada ¿Y qué pedo? ¿Por qué no lo puedo dar ready? No sé Mira, pero aquí está el trio Andrew 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 Ya te copió a ti y todavía no voy a usar Andrew, ves que está en trío, oye que Pero de qué estás haciendo tú, qué estás subiendo tú Ah, joder Mira, este, Andrew, ¿qué utilizas tú para hacer los requests Fiverr? Ajá ¿Y cómo haces tú en Fiverr? ¿Yo entré en Fiverr? ¿Tú postes alguna broma ya? Tienes que postear tu vaina y será que llega la gente Bueno, voy a postear una vaina ahí hora para hacer los diarios No, 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 no No, no Gracias por ver el video. 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 No, que siete equipos. Cuando nosotros caímos, ahí cayeron... Alright, vamos a hacer esto. No, eso quita burda, Marisco. Esa es última. La última ya quita burda, burda, burda. Sí, o sea que era la última ya, pero esa no era ni la última. No, pero es que te voy a decir, es que no es la última, la última sola, es la última, Marisco. Ya la... tú solamente aguantas normal la primera y la segunda si tienes vida. No, 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 no. Con una... Spitfire. Está matando con una Spitfire. Un choc, yo tenía uno. Un choc, yo tenía uno. Un choc, yo tenía uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni lo busqué, pero no me acuerdo dónde lo dejé. No, no, no. Ni lo busqué. ¿Cuál miedo? Ah, Dios. El Departamento era por 3. ¿Cuál? Amarilla? Verga. este es el show que estas buscando, lo quieres? si ese es te lo llevo entonces no te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo, lo agarre para ti quieres llévatel Andrew si quieres yo tambien vale si vengo un select fire pasar esta mierda como sniper yo tengo un select fire no porque aqui abajo tambien hay cofres tráemelo Chiri jajajajaj yo voy para allá no, si, no lo agarre ya a donde esta? no, ni tanto, viste? total este no quito un cuano y lo quiere buscar, anda buscarlo y lo quiere buscar, anda buscarlo mira, tu vas a querer el select fire mira, tu vas a querer el select fire algo lejos, lo mas lejos posible no, no, esta tormenta no quito un cuano lo que dice es que tiene vida no, no, esta tormenta no quito un cuano vale, pero te voy a decir algo necesito vida, viste, porque no tengo el chidinchi ay, aquí hay un gorgo mira, aquí hay un canto ya no, esto no es así mira, tengo un cero esta tormenta no quito, aunque viste el ar precedente ! ¿Qué? No, no me trago Sí, ya llegamos Sí, le vamos a llegar por detrás Le vamos a llegar por detrás Mira, toma el chopo Sí, está en el mercado o en la parte abierta Está en el mercado, vamos allá Trata de no correr para que no se te escuchen tu paso Marico, justo ahora afuera Afuera, marico, también afuera Frag out Making contact with the enemy Round 2 Beginning ring countdown They're shooting at me Reloading Last one down Give me my shields a recharge Coño, vale, ¿qué es eso? Se limpiarán por nosotros Si bien uno 301 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! ¡Sí, ya está! Ok, con el arma de balas ligeras El ring está en cerca de proximidad, menos de un minuto. ¿Por qué? Ah, qué... Esta gente debe estar recordando. No zurz, ¡limpiamos! ¡Aguantamos! ¡Yogón, pago ahí! No, 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 hay otro equipo, se está montando, se está montando Se me cerraron la aplicación Y esta aplicación es para qué? Ah, es maravilla, huevón Ajá, y no le entran las balas No, vente chile, vamo, vente chile, vámonos Y vos? Se le cerró la aplicación Se le cerró el juego, man No sé por qué se le cerra tanto el juego en el video No, pero a mí no me da error, yo se me cierra completamente Así la aplicación, como error de aplicación No de servidor Ajá